Estamos en un periodo que es determinante en la vida política del país. Se trata de la implementación de los acuerdos de paz. Y aquí es necesario entender experiencias de otros países en los que se ha hecho este proceso. Salvador y Guatemala son dos de nuestros países cercanos en los que ha ocurrido un proceso de paz y ha venido una implementación, implementación por la vía legal, por la vía constitucional. Así que hemos invitado a una serie de expertos de estos países para que nos transmitan su experiencia y poder hacer una visión comparativa sobre asuntos que son fundamentales. Cómo se ha implementado en los congresos las leyes de la paz. Cuál es la relación entre la vieja institucionalidad y la nueva que crea el acuerdo de paz. Cómo adaptar la constitución a estos desafíos. La corrupción, que es una amenaza constante contra la democracia y en este caso contra la paz también. La polarización de la sociedad, la participación de la sociedad y sus organizaciones. Todo eso son asuntos claves. Y sobre todo de cara a lo que van a ser las elecciones del año 2018. Que van a ser un punto definitorio de la suerte del proceso de paz colombiano.